Para el jefe del Comando Venezuela, Armando Briquet, la separación de cuatro partidos de la Mesa de la Unidad no mella en el trabajo continuo que se ha venido realizando para asegurar la victoria de Enrique Capriles. Al menos así lo aseguró este martes a través de una rueda de prensa, donde además se pronunciaría sobre supuestas irregularidades de una cuña sobre la vivienda que ya tiene al aire el gobierno nacional. Según dijo, lo que queda claro de las acciones que este 11 de septiembre tomaron los partidos PANA, UD, Piedra y Manos por Venezuela es que el comando está creciendo, pero el gobierno está en crisis. Esos partidos que se pronunciaron en la mañana de hoy, pues todo el mundo tiene derecho a pronunciarse y nosotros no descalificamos a nadie por el hecho de pronunciarse, si queremos ver, y creo que corresponde a los partidos, al CNE, evidenciar si son ese grupo de dirigentes, si son los partidos de verdad, porque los partidos son instituciones. No basta con ser presidente de un partido para decir que el partido se retira o no se retira, no basta con ser presidente de la república para decidir a quién se ayuda, a quién no se ayuda y se torsiona a la gente. Entonces tendría que calificar, ahí lo vimos que estaban con su abogado, el ahora también abogado David de Lima, lo vimos claramente, que era el que los estaba llevando al CNE, que consigne pues la asamblea de esos partidos, que consigne todos los que deben consignar o estaremos ante un acto más de atropello, como se atropelló en su momento con una sentencia judicial al partido Podemos, al partido PPT, que hacían vida política en este comando y han seguido todos sus dirigentes, se llevaron las consignas, pero siguieron todos sus dirigentes. Si te digo que voy a ser responsable de que ninguno de estos cuatro partidos hace vida activa dentro de la llamada mesa de unidad democrática, es decir, ninguno de estos partidos tampoco, que forma parte de la coalición democrática del país, que la cual viene conduciendo unidad en este proceso y de cual le va a dar pues una construcción de la nueva Venezuela a todos los venezolanos sin distinguo de ningún tipo. Riqueta se veró que desde el comando no se critica a los partidos políticos que se separaron, sino al gobierno nacional que supuestamente utiliza sus recursos para manipular. La crítica es muy clara, es al país que estamos viviendo, es al gobierno que tenemos y es al partido de gobierno que sustenta todas y cada una de estas políticas. Al final no se trata de por qué partido votamos, sino por quién votamos. No se trata sino de elegir claramente por qué país queremos vivir. Briquet también tomó la oportunidad para referirse a una cuña de televisión que expone a una mujer quejándose del plan de vivienda de Capriles en Miranda. Según comentó, esta mujer, que fue beneficiada por el ahora candidato de oposición, fue presionada por el gobierno nacional para dar sendas declaraciones. Según el propio Briquet, los cuatro partidos suman un total de 26.000 votos según los datos emanados de las elecciones legislativas del año 2010. Aunque, según el jefe del comando Venezuela y el diputado Ismael García, quien conversó con los medios al finalizar la rueda de prensa, estos votos no se pierden, pues aunque cambien la tarjeta, no cambiarán la decisión del electorado. Para Noticias 24, Ana Vanessa Herrero.